Están en su canal, Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Partidazo de Luis Díaz. ¿Pero qué? ¿Otra vez? ¿Acaso no ve que empataron y se perdieron ahora sí las esperanzas de que el Liverpool ganara el título de la Premier League? Sí, eso es correcto, pero ya explicaremos más adelante según los comentaristas de la prensa inglesa. El Liverpool sufrió un duro golpe tras empatar 2x2 con el West Ham United. Fue una mala actuación en la primera mitad que les hizo quedarse atrás merecidamente gracias al gol de Bowen, pero Roberson empató a principios de la segunda mitad antes de que un gol en propia meta les diera la ventaja al Liverpool. Sin embargo, el equipo de Jurgen Klopp no pudo aguantar ya que Michael Antonio anotó el empate a falta de 15 minutos para el final y casi con certeza acabó con cualquier mínima esperanza de una despedida triunfal para el técnico de Liverpool. El diario inglés This is Unfiel resalta el partidazo de Luis Díaz y escribió Una vez más, el único jugador atacante que ofrece ritmo, carrera directa, habilidad con el balón o conocimiento aparente de dónde estaba la portería. Tuvo una o dos oportunidades, volvió a golpear el palo con un disparo en la primera mitad y envió otro que se fue desviado. Un poco más silencioso después del descanso, pero tal vez eso sea en comparación con otros que realmente empiezan a correr. Vio uno contra uno salvado desde un ángulo difícil, luego otro buen golpe que salió a la esquina superior. Realmente interesante fue el delantero colombiano sustituido habiendo sido el mejor del trío y el que tenía más posibilidades de marcar. Inclusive dio una asistencia para el gol de Robertson. Con este resultado el Liverpool es tercero con 75 puntos, lidera el Arsenal con 77, un partido menos, segundo el Manchester City con 76 unidades, dos partido menos. Así reacciona y califica a la prensa inglesa el partidazo de Luis Díaz. El diario 90 minutos calificó a Luis Díaz con 7, a Elliot con 5 y a Gapo con 5 y escribió Junto a Gravenberg, probablemente el único jugador del Liverpool que apareció desde el primer pitido. El claro peligro en ataque y definitivamente mereció su gol. El diario Liverpool.com calificó a Luis Díaz con 7, a Elliot con 6 y a Gapo con 6. Animado por la izquierda y la mejor salida del Liverpool en el sentido ofensivo, pegó el palo cuando un disparo no vio muy bien y fue uno de los pocos que disparó en el momento justo. Seguramente mucho más efectivo que Núñez, el diario Goal califica a Luis Díaz con 8, a Elliot con 6 y Gapo con 6. Como en el Everton el atacante más animado del Liverpool con diferencia y como en el Everton pegó en el palo. Si pudiera terminar sería un extremo fascinante. Aún así dio una asistencia al detectar a Robertson en el área antes de que lo sacaran. El diario This Is Anfield calificó a Luis Díaz con 8, Gapo con 5 y Elliot con 5. Buena energía como siempre llevando la pelea a los Hammer en momentos en los que parecía que había poco apetito por parte de sus compañeros. Sin embargo desaprovechó dos oportunidades. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.